¿Por qué congele óvulos? Pues porque al final he cogido mucha conciencia de cuándo es la edad buena para congelar óvulos y también le pregunté al ginecólogo, bueno, pues si no tengo pareja con 34-35 y me dijo, bueno, a ver, a partir de los 35 la fertilidad empieza a caer, entonces sería bueno que congelases porque los óvulos son de mejor calidad. Yo soy Paula, si querría ser madre en algún momento, sabiendo que llegada a una edad, sobre todo a los 35 años, la calidad de los óvulos bajaba, pues bueno, por tener la opción en un futuro. Lo hice para tener un poco más de posibilidades, porque bueno, nunca te asegura esto absolutamente nada, pero siempre es como tener ahí como una especie de, no sé, de botón de, por si acaso, de ayuda o de cosa de la que tirar si quiero ser madre, pues si no es ahora, en unos años. Yo en mi caso, bueno, tengo algunas amigas que sí que ya habían preservado y me ayudaron un poco también en cierta información y que es una oportunidad. Y porque luego también sí que conozco, tengo otros amigos que hoy en día están en tratamientos de fertilidad porque no pueden ser padres, entonces me animo también, pues eso, a terminar de decidirme por preservar y, oye, tener esa oportunidad. Yo añado también eso porque tengo una amiga que me saca unos años que no lo hizo y entonces, bueno, o sea, al final ha podido tener hijos, pero le ha costado muchísimo y entonces es verdad que, pues un poco desde esa sabiduría o desde, ¿no?, pues también me lo comentó y fue como, ah, pues mira, esto a lo mejor es algo que sí que puedo hacer yo ahora, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!